Te digo siempre, gracias por estar del otro lado. Gracias Martín. Bueno, buenas tardes para todos y sin dudas, el tema del hermano de García Moritán, lo que te termina mostrando es algo que, a ver, no es la primera vez que pasa. Digo, un control de alcoholemia, en donde está claro que estás pasado. Primero que la ciudad de Buenos Aires tiene todavía el 0,5 de tolerancia, cuando vos ya sabes que hay ley de alcohol cero a nivel país, que en San Luis hace 24 horas se aprobó alcohol cero en la provincia, que en la provincia de Buenos Aires, si esto pasaba en la provincia de Buenos Aires, también es tolerancia cero, no te podés subir al auto, ni habiendo tomado ni medio vaso de alcohol o de cerveza o de cualquier otra bebida alcohólica. Pero acá toma relevancia porque es el hermano de un legislador porteño, de un representante de los porteños, y además invocó y chapeó, y lo peor es que tenía una licencia trucha. O sea, andaba con una licencia trucha. Y además de señalar y maltratar al personal de tránsito, de decirles negros DM y demás. Digo, nadie le está pidiendo a Roberto García Moritán que salga a dar la cara o explicaciones por el hermano. Pero la verdad que la familia de García Moritán debería comportarse también de manera ejemplar. Esto es así. Cuando vos tenés en una familia a un dirigente político con posibilidades de crecimiento, porque García Moritán, Roberto, hasta hace dos meses, era precandidato a jefe de gobierno, hasta que decidió hacer un acuerdo para bajar su candidatura, juntarse y hacer una alianza de apoyo con Jorge Macri, donde hasta se señala que eventualmente en un gobierno de Jorge Macri, Roberto García Moritán va a tener un rol relevante. La verdad es que no puede seguir este tipo de situaciones generándose en la Argentina. Y también hemos mostrado públicamente cuando cualquier otro ciudadano también maltrata a los agentes de tránsito, también chapea con que son jueces. Ha habido casos de jueces o familiares de jueces de la nación que chapean, o yo soy el fiscal tal, y chapean. O empresarios también que dicen dame tu nombre porque te voy a hacer echar, como diciendo levanto un teléfono y tengo poder para hacerlo porque tengo conocidos. Es una actitud que tiene la mayoría, tienen muchos argentinos, que la tenemos que desterrar. Y empezar a cumplir las leyes no es tan difícil. Si estamos frente a una elección presidencial donde estamos pidiendo orden y que se cumplan las normas, empecemos por casa. Estamos justamente en el punto donde se hizo el control de alcoholemia y surgió todo este escándalo. Y en realidad rectificó. Donde está... Y quedó el auto, además. Allí está Marcelo Padovani. Marcelo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Marcelo, buenas tardes. ¿Me escuchás? ¿Estás al aire? Bueno, ahí vamos a retomar contacto porque esto fue Libertador y Pueyrredón. Fue en la madrugada. La madrugada fue un control de alcoholemia que se le hace al hermano de García Moritana, Francisco. Dio positivo de 0,89. Yo no sé, Marcelo, si ahora me podés escuchar. A ver si podemos tomar contacto con vos. Bueno, así volvemos. Lili, a ver, ¿a qué es importante primero? Control de alcoholemia en Libertador y Pueyrredón detienen, hacen, aparte, azarosamente. Porque esto yo lo he vivido. Es un control común, ¿eh? Es un control común. Es más, lo vivía acá en la zona de Juan B. Justo y demás. Digo, un control común. Te hacen ir, te paran. ¿Y qué pasó ahí? A partir de ese momento, lo típico. Te piden primero la licencia y después te hacen un test de alcoholemia porque había test de alcoholemia en ese lugar. ¿Qué pasó? Primero, el test de alcoholemia le da 0,89. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires todavía sigue siendo 0,5 lo permitido. Es decir, que estaba pasado. Pero no solo eso, sino que cuando le piden su autorización para conducir la licencia, se dan cuenta que no está en el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que es falso. Si no está en el sistema, no está corroborado, esto entonces es falso. Pero él presentó, Lili, le van a secuestrar el auto, que es una Jeep Renegade. Él presentó una cédula que no estaba en el registro que tiene la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Que en realidad está a nivel nacional porque está conectada con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la licencia nacional de conducir. ¿Y qué presentó? ¿Qué era? ¿Una licencia de dónde? O sea, era de la ciudad, pero era trucha, era... Claro, lo que dicen las autoridades es que para ellos es falsa porque si no está en el sistema, no está corroborado, no tiene las particularidades y ya el hecho de no estar en el sistema indica que eso es falso. Sí. Por eso ahora van a ver después, en todo caso, ¿por qué? Porque la acusación ahora de él, más allá de conducir con alcohol en sangre, lo que tiene que... Perdón, con alcohol, porque todavía el de sangre no se lo habían hecho, pero eso es este... Le hicieron el control. Que le dio positivo el control de alcoholemia, claro. Exacto, el control de alcoholemia en el que vos tenés con la pipeta. Con la pipeta, sí. Es ese el que le hicieron. Pero digo, más allá de eso, es una falsificación de documento público. Claro. Es eso. Por eso además le retienen el auto, le retienen los documentos y los llevan detenidos. Es que, Lili, te lo pregunto en estos términos. En la ley, además de que es grave manejar alcoholizado, es muy grave adulterar documento público. Es que esa es lo más grave. Que vos truches un documento. Claro. Es gravísimo. Claro. Hasta más grave, digo, en penalidad que conducir alcoholizado. Sí, claro que sí, porque tenés cárcel, tenés hasta seis años de prisión, según tus antecedentes, según como sea la falsificación y etcétera. Ahora, digo, por eso él termina siendo detenido en un momento. En un momento. Después recupera la libertad porque... ¿Cómo que te agarren con la patente cambiada? Claro, es una, si se quiere también es una estafa, es la falsificación del documento público. Es la falsificación del documento público. No hay ninguna otra descripción. Vos no podés adulterar ni una cédula, ni tu documento, ni tu pasaporte, ni tu partida de nacimiento, ni un título universitario siquiera, porque eso también es un delito. Me voy con Marcelo Padovani. En minutos, Liliana, quiero la historia, porque no es únicamente uno de los hermanos de Moritán que ya tiene antecedentes, ya lo vamos a estar hablando, así en la zona de Libertador y Porredón. Marcelo Padovani, buenas tardes. ¿Cómo te va, Mariana? Bueno, para que se ubiquen, estamos detrás de la facultad, en realidad estamos entre la facultad de Derecho y la Televisión Pública. Todo este predio es donde vienen los autos secuestrados. Ah, claro. Una parte de los autos secuestrados, digamos, si te lo secuestran, no por alcoholemia, van a un lado, a un sector. Sí. Ese que está a mi derecha, digamos. Pero si te lo secuestran porque te dio mal la alcoholemia o porque tenés mal los papeles, viene a este lado. Mirá, si querés te muestro cómo está la playa de estacionamiento, porque acá está la camioneta de García Moritán, de Francisco García Moritán. No la va a poder sacar, claro, estamos especulando a ver quién va a venir a sacar la camioneta que ella está secuestrada desde hace varias horas porque esto fue a las 3 de la mañana. Claro. Si mal no recuerdo. Sí. Desde la mañana porredón 2500 y a propósito de lo que decía Lili, a propósito de lo que decía Lili de la falsificación del documento, es una falsificación de documento público con un delito, una pena de hasta 8 años de prisión. Así que no es un delito menor. Exacto. Atención porque más de 3 años, Mariana, es, digamos, No es excarcelable. No es excarcelable, ¿no? Exactamente. O sea, en el caso de ayer lo culpable es condenable. Ahora, Marce, digo, primer dato que estás dando importante, digo, el auto, la camioneta todavía está en esa zona. Te pregunto para ubicarme, porque tal vez hay gente que se ubique. ¿Es donde te lleva la grúa del auto? ¿Atrás de la facultad? Claro. ¿Que te la lleva por mal estacionamiento? Le voy a pedir a Paco que se dé vuelta. Se nota, ¿no? Que en algún momento lo fui a buscar. Digo, me hago cargo. Se nota, ¿no? Pagué la multa, pagué la carrera, pagué todo. Cuidado porque es tanísimo, ¿no? En la carrera, no sé cuándo estará, pero debe ser caro. No, esto fue hace tres antes de la pandemia, pero sí. Sí, me pasó. Ahí está la facultad de Derecho, mirá. ¿Ven lo que yo les decía? Esa es la facultad de Derecho. Ok. Esa playa que ven inmediatamente, no sé si tenemos el plano de acá abajo, esa playa que ven inmediatamente es la playa de acarreo de infractores que, a ver, no sé cómo plantearlo, son infracciones graves también, porque si te lleva el auto o la grúa, si te pase la bajada para gente con capacidades especiales, ahí también tenés, te lo lleva la grúa, ¿no? No te lo lleva si está mal estacionado, pero si tapás lugares sensibles de la vereda, te lo lleva. Bueno, en ese caso vienen acá los autos, acá exactamente atrás de la facultad de Derecho, pero nosotros tenemos la cámara aérea, mirá, ahora te vamos a mostrar lo que te decía antes, si te enganchan por alcoholemia, es decir, si te da mal la alcoholemia, te traen acá, atrás del paredón este que está acá con alambres de púas, y hay muchísimos autos, vemos un montón de autos acá, debe haber más de 50, 60 autos todos secuestrados, porque además tienen una faja de secuestro, claro, porque allí interviene además una fiscalía, ¿no, Lili? A ver, yo me conecto, interviene una fiscal, porque además en este caso, creo que tenía la fiscal, en este caso la persona fue detenida, ¿no? Sí, claro, fiscal de Fragrancia, Juan Iglesias es el que va a intervenir, porque lo agarran en ese momento, por eso es de Fragrancia, porque recordemos que es un control de alcoholemia, un control de alcoholemia aleatorio, lo que es impactante, digo, más allá de que el auto, digo, dato que está aportando Marcelo Padovani, desde el lugar donde está, el vehículo, el control fue a las 3 de la mañana, el vehículo son las 6 y 10 de la tarde y sigue ahí, o sea, nadie lo fue a buscar, en realidad lo tiene que ir a buscar el titular del vehículo, nadie fue, está claro que no va, porque entre la guardia periodística, digo, ir a buscar el auto es un escándalo, o sea que evidentemente, o va a hacerlo con algún gestor, o irá en algún momento donde evalúe que no haya una guardia periodística, que detrás lo vaya a buscar para tener sus declaraciones, primer tema, o sea, primera explicación para dar de por qué no lo fue a buscar, porque si alguien tiene algún problema con el auto, lo primero que hace es no dejar pasar tanto tiempo y lo va a buscar, aunque hay autos, Marce, con tema de acarreos y demás, que en algún momento había récord de autos que quedaban ahí, y era un depósito de autos, y que los dejaban ahí por tiempo, porque ni tan siquiera tenían la plata para pagar el acarreo y sacarlo, que esa es la clave para llevártelo, pagar el acarreo y después te llega la multa. Claro, sí, exacto, exacto, después tenés que pagar la multa, la multa la podés pelear, ¿no?, ante el juez en general, si tenés más de una multa, te perdonan algo, te cobra más barato, pero igual, no va a poder, es todo, digamos, un trámite engorroso, porque vos imaginate, bueno, en realidad, no sé, no sabemos, Moritán debe tener más vehículos, ¿no?, lo que ocurre es que este, por ejemplo, Francisco, no puede manejar, porque encima, pero Marcelo, puede tener, la licencia era falsa, pero puede tener una flota, primero que hoy está sin licencia, porque la que tenía era trucha, y encima le sacaron esa que era trucha, o sea que puede tener una flota de autos, o sea, gente que le presta un auto y no puede manejar, si maneja, estamos hablando ya de una doble fracción y de otras medidas que tendrá que tomar la justicia, ahora, yo insisto con esto de los familiares, Roberto García Moritán es la persona acá conocida y es legislador porteño, y nadie dice que tenga que salir a poner la cara por el hermano, pero la realidad es que Francisco García Moritán sale a chapear, porque los García Moritán no son, cualquier familia, porque además de estar ahora metido uno de ellos en la política, y la circunstancia de que esté casado con Pampita, es más del espectáculo y aleatorio que otra cosa, lo que tienen son negocios gastronómicos muy importantes, a tal punto, que justamente Francisco también fue motivo de escándalo en los últimos meses, cuando inauguraron un restaurante con la imagen y nombre de Maradona y salieron Dalma y Janina a cuestionar que nunca habían pedido permiso ni pagado un canon por los derechos del uso del Diego, entonces ya no es la primera vez que hay infracciones o problemas de los García Moritán que rozan lo moral, la ética y la ley. La verdad es que este caso, doblemente escandaloso, por el control de alcoholemia, que ya estaba pasado del 0,5, la adulteración de documento público, ¿cómo te da para manejar con una licencia trucha? Yo te digo, si sos una persona que sos empresario, si tenés un apellido que la gente conoce porque tu hermano es legislador y porque, digo, era candidato a jefe de gobierno, tiene su propio espacio político, está haciendo acuerdos políticos para poder estar en el próximo gobierno, ¿cómo puede ser que teniendo un hermano tan relevante y vos siendo un empresario importante de la gastronomía y poderoso, manejes en la Argentina con una licencia trucha? ¿Cómo te da la cara? Porque ni tan siquiera, te lo voy a decir así que pasa y mucho, o sea, ni tan siquiera levanta un teléfono para decir, bueno, mirá, se me venció la licencia, tengo que ir a hacer el control, me das un turno y voy. O sea, hasta eso es la impunidad. Tenía una licencia, manejaba con una licencia trucha. De ahí en adelante, ¿qué podés pensar? Yo quiero que busques Seba, en los últimos tiempos tuvo Francisco García Moritán, en realidad un enfrentamiento con las hijas de Diego Maradona, después de la inauguración de un restaurante donde dicen que nunca les pidieron permiso, y el pedir permiso, vos sabés qué es, es pagar un canon por los derechos de usar el nombre de Diego, que es este el lugar, que inauguró, que fue el hermano justamente, fue Roberto, porque Roberto también tiene acciones ahí, porque es todo un negocio familiar el de la gastronomía, hasta fue Pampita, fueron celebridades, y en los últimos tiempos salieron la almillanina a decir, la verdad inauguraron un lugar con el nombre de mi padre, y nunca nos avisaron, y no pagaron un peso, eso está mal, vos no podés usar el nombre, esto ya lo hemos hablado con otros temas, vos no podés usufructuar el nombre de alguien famoso, sin previamente hacer un acuerdo para pagar un canon por ese nombre, pagar una especie de licencia, de franquicia, por ese nombre. Ese escándalo se generó, lo estaba mirando, en los últimos meses, mirando el mes en el que se había generado, y la verdad es que en ese emprendimiento, es más, hay una intimación que hacen Dalma y Yanina justamente por abrir este lugar, que está en el barrio de Belgrano, y que está a cargo de Francisco García Moritán. Ahora, Francisco García Moritán andaba por la ciudad, por la provincia, y manejando por el país, con una licencia trucha, con una licencia trucha. ¿Mariana? Sí, Marcelo. Y ya voy con Lili, sí. A ver, perdóname, perdóname que te interrumpa, mirá, le quería mostrar a la audiencia, esta es la playa, Playa de Acarreo, Playa de Acarreo, Libre del Sur, Dirección General del Cuerpo de Agentes, bueno. Y acá están, bueno, el horario está hasta las 19, así que tiene un rato más para venir a buscarlo. Para retirar los requisitos, ah, el precio, mirá, vamos a ver los precios, digamos, las multas, ¿no? En realidad, no, la multa no, el precio del acarreo es esto. Sí. A ver, 5.805 la moto y 13.338 el auto. Bueno. ¿No? El acarreo. Claro, a eso tenés que sumar la multa. Y acá están los requisitos, mirá. Cédula titular autorizado sin excepción, la licencia, acá ya hay un requisito que no está, digamos, porque la licencia no estaba, ¿no? Seguro vigente, DNI, comunicado de devolución, solo en caso de tener infracción. Bueno, son los requisitos para retirar el auto, acá, hasta las 7 de la tarde. Sí, es que la licencia, acá evidentemente, la licencia o se le venció y nunca se calentó por renovarla o alguna otra cosa pasó y nunca la tuvo. Mirá, Mariana, oficialmente, yo cuando pregunté hoy, me dijeron, es apócrifa, así es la palabra, apócrifa, y no está en la base de datos. O sea, dos cosas que me explicaron en forma oficial. O sea, Lili, no estar en la base de datos significa que hoy, en las licencias de conductor a nivel nacional, vos pones el DNI de Francisco García Moritán y no tiene licencia de conducir. Es eso lo que me dijeron oficialmente, y por eso es falsificación de documento público, porque si no, si está vencida, es otra cosa, no es falsificación de documento, es una licencia vencida. Pero al catalogar esto, y la acusación es adulteración de documento público, agravado incluso, o falsificación de documento público, está claro que hay algo que no va, tiene signos, me explicaron, tienen signos de ser una licencia apócrifa. O no la pudo sacar y la necesitaba y le pidió a alguien que se la haga, la sacó en otro lugar pensando que era algo oficial y no lo era, no voy a pensar mal, no lo sé, tendrá que decirlo él. Lo que sé que hasta ahora solo pidió disculpas él a la gente a la que insultó. Hasta ahí es lo que tenemos de él. O sea, él se comunicó. En otro momento. Él pidió perdón ahora. Él se comunicó con los funcionarios de tránsito, porque el agente de tránsito no deja de ser un funcionario público. Sí, pero ojo, no se puede acercar. También estoy viendo esto, a raíz de lo que dice Marcelo, que no fueron a buscar la camioneta, porque no creo que no sea por el tema del dinero, sino porque él tiene prohibido acercarse a las personas que insultó. Si las personas trabajan ahí en la zona, porque es la zona donde están trabajando estos empleados públicos, la gente de tránsito, no puede acercarse. Está bien, pero puede ir otra persona a nombre, a ver, ahí Marcelo, eso no lo sé yo. Marcelo, vos que estás ahí, lo que te pido es que averigües y vuelvo con vos, no sé si lo tenés el dato. No, yo creo que... No, pero pregunta, puede ir otra persona... No, pero tiene que venir el titular del auto. Listo. Entonces, Lili, perdóname. Tiene que venir el dueño del auto. Entonces, perdóname, Lili, no va porque está la guardia periodística. No es que solamente, digo, además de la restricción, porque la gente... Tiene una restricción. Pero Lili, pero la gente de tránsito no está ahí todo el tiempo, está patrullando calles, está haciendo operativos. No sé cuál es... No, no, tiene que ir a buscar el auto. No va, no va, yo te lo tomo esto, pero te quiero decir, en algún momento tiene que ir a buscar el auto, más allá de que arregle la restricción. No va porque está la guardia periodística. Pero no tiene la licencia. No tiene licencia. El tema es ese, al no tener licencia me parece que no se la va. Tiene que ir acompañado con alguien. Tiene que ir acompañado por alguien. Con licencia para retirarlo, pero tiene que ir el titular del auto. O sea, el titular tiene que ir. Y no puede manejar. Bueno, está bien, no puede manejar, pero tiene que ir acompañado por alguien. se ve que no tiene apuro por eso. El tema, Lili, está claro, como estamos con guardia periodística, va ahí, y la verdad que lo que menos quiere ahora es tomar notoriedad. Porque además, lamentablemente, esto es así, cuando vos sos familiar de alguien que es relevante y conocido, esto es así, salpica. Por más que acá García Moritán no lo podés involucrar, porque es más, no sé, Pampita está en Brasil, ¿no? Porque en el bailando creo que estaba... se iba a Nueva York. Ah, se iba a Nueva York. Se iba a Nueva York. Pero digo, no estaban, no está acá. Pero digo, Lili, evidentemente, y vamos un poco a mirar, además de lo que yo les contaba, que hay escándalo, con carta documento de por medio, con las hijas de Diego Maradona, con Francisco García Moritán, por la inauguración del restaurante, con el nombre del Diego, sin pagar los derechos y sin haber avisado que iban a ser usufructo de la imagen y el nombre del 10. Hay otro antecedente, ¿de qué se trata? Sí, es de otro hermano. Los Moritán son tres hermanos y una hermana. El otro hermano se llama Patricio. Patricio ya tuvo un incidente en la época de la pandemia, 2020, cuando atropella a un hombre con su camioneta, también alta velocidad, también en la avenida Libertador, pero hay remedios de escalada, y termina matando a un hombre de 36 años, que se llamaba Lucas Ganín, oriundo de Chascomús. En ese momento todavía hay una causa abierta con respecto a esta situación. El hombre murió, él no quedó detenido. Según la familia de este hombre de Chascomús, se le ofreció 300 mil pesos en ese momento, que según él no le alcanzaba. El papá de este hombre que murió, que fue atropellado, insisto, lo que dijo es que ni siquiera eso le alcanzaba para trasladar el cuerpo a Chascomús. Pero sin embargo, dice, yo no quise hacer nada porque yo soy una persona humilde, pero creo que me trataron de humillar porque las veces que lo han citado a Patricio a declarar, no fue. ¿Pero sabe por qué no fue? Porque cuando se inició este expediente por el homicidio, porque es un homicidio, es culposo, pero es un homicidio culposo, porque lo termina atropellando y matando, da una dirección que no era la de la casa. Da una dirección falsa. O sea que en las citaciones judiciales no le llegaban. No le llegaban. Exactamente. Y ahora tiene otra más. Tramposo, Lili, eso se llama hacer trampa y evadir a la justicia y ganar tiempo. Es eso. Porque si no, no das un domicilio trucho. Y no se presentó. Eso es. Ahí descubre por qué. Pero además, si vos das una dirección falsa cuando sabes que la citación judicial te tiene que llegar, es porque haces trampa, sos un trucho, un mentiroso y querés evadir a la justicia. Quiero mostrar esto que está contando Liliana, seguime, porque acá, obviamente, que el protagonismo lo tienen, a ver, son los tres hermanos y más la hermana, con Roberto García Moritán, Patricio, decís Liliana, que es el que tuvo el episodio. Patricio es el que atropelló a este hombre en el 2020. Y Francisco es el que tuvo este episodio en la madrugada de hoy, donde acá, acá hay tres elementos graves. El primer elemento es manejás alcoholizado, excedido de lo permitido, infracción, tenés que ir a hacer un curso, te sacan por un tiempo la licencia, puede pasar, le puede pasar a otra parte de la gente, sí, seguro, listo, se hace lo que corresponde. Segundo tema, que es gravísimo, manejaban la ciudad con una licencia trucha, recontra trucha, no estaba inscripto en la licencia nacional de conducir, no está, no está, no está ni en el partido, ni en un partido del Conurbano, ni la tiene en Jujuy, ni la tiene en Santa Cruz, ni la tiene en la ciudad de Buenos Aires, no está, no está en el registro, no tiene, para el Estado, Francisco García Moritán no tiene licencia de conducir y manejaba camionetas, autos, la flota de autos que tenga, gravísimo, por ese episodio que estamos hablando con Liliana Caruso, es más grave en penalidad que inclusive el manejo con alcohol en sangre, además de la retención del vehículo, de la retención de licencia, ¿de qué licencia le van a retener si la licencia es trucha? Ninguna licencia, manejaba impunemente, es como, es tan grave como manejar sin seguro del auto, ¿de dónde te haces responsable de lo que le pasa al otro? Si yo tuviese un siniestro vial con Francisco García Moritán y le tengo que pedir los datos y demás, primero, ¿qué seguro te cubre? Si el seguro te pide que presentes la licencia de conducir, a menos que el seguro estuviera a nombre de la compañía o de otra persona, digo, imaginate tener un siniestro vial con una persona como Francisco García Moritán que tiene una licencia de conducir trucha, ¿estás al horno? Porque encima para cubrir daños y demás, ¿qué seguro llevaba en el auto? Estoy pensando todas las variables. Lo que te quería contar de Patricio es que la velocidad era 96 kilómetros por hora. Una avenida donde podés tener 60 o 70 como mucho. Una avenida Libertador es 70. 60, 60. 60, y el Libertador llegó a haber algunos tramos de 70. Sí, hay tramos de 70. Pero igual, no importa, 96 kilómetros por hora. Y este es el tema, el papá de Lucas dice, yo estuve dos horas en la comisaría esperando que me den alguna explicación. Pedí una cámara, fíjate, pedí una cámara, me dijeron, no, no hay. Después apareció una casualidad porque apareció un domo y apareció que no se veía nada ese domo. Ya todo le parecía raro. El papá dice, yo me quedé en la comisaría haciendo la denuncia y el señor ya se había ido. Es decir, no tuve oportunidad de nada. ¿Y por qué, dice el padre? Porque yo soy humilde. Me tuve que volver y ¿sabes qué dijo también? Que no tiene ni siquiera plata para un nicho. Hoy día, 2020 fue el accidente. Dijo, nadie se acordó de mí, me prestaron un nicho para tener a mi hijo y nadie me dio nada. Entonces dice, lo único que espero es justicia, que se presenten y me digan la verdad de lo que pasó y que alguien se haga cargo de esto. Bueno, y yo señalaba con esto que cuenta Liliana que ya hay un antecedente, o sea, hay un manejo de la familia, no de toda, vamos a incluir porque si no, hay una especie de manejo al menos entre dos de los hermanos. Lo corro a Roberto García Moritán, digo, porque no estamos en este caso cuestionándolo en sí y él tiene un rol político hoy que él sabe que es delicado, inclusive para lo que se viene, porque él acaba de hacer un acuerdo político para bajar su candidatura, fue hace dos meses, pero hizo un acuerdo político para bajar su candidatura y hacer una alianza con Jorge Macri. En este caso, digo, el tercer punto grave, además del alcohol en sangre, de la licencia trucha, gravísima, andaba con una licencia de conducir trucha, nada, sin palabras con eso, sin palabras, no se hizo un testeo, no hizo el curso de capacitación, ¿habrá leído alguna vez la ley de tránsito? ¿Qué la va a leer? Ni tan siquiera para la capacitación si no la hizo, si andaba con una licencia trucha que no está registrada en el registro nacional de licencias. Y el tema también grave, maltratar a un funcionario público como es un agente de tránsito, chapeándolo. Bueno, esto es también lo que hay que tener en cuenta. Quiero, quiero mostrarte, porque esto es de un extracto de una, de una nota, ¿no? De la ciudad. Que esto es lo que contaba Liliana sobre el episodio antes de que falleciera, ¿no? El joven. Dice, un rugbyer y funcionario porteño chocó con su moto y está grave, que es Santiago. Ese es un primo. Pero yo no dije hermano, ¿eh? Ese es otro caso. No, no, pero digo, ese al que quedó herido es él. Sí, sí, sí. No, pensé que estaban hablando, pensamos que era el caso de Chico. Este es un primo. Está bien. Es otro accidente de la familia, pero nada, el tema es los accidentes de tránsito, ¿no? Que siempre comentamos. Claro. Todos los que hay en este caso fue avenida, eso es lo que estaba señalando. En avenida 9 de Julio y Carlos Calvo. ¿Y cómo fue este episodio, Liliana? Este, el que era rugbyer, que se llama Santiago, en este caso, tuvo heridas él cuando la moto choca con un auto, justamente en esta esquina de avenida 9 de Julio. Fue un accidente, lo que quería mostrar, terminó grave él. Claro. Pero acá fue él, porque iba en moto el que quedó. Pero lo que estoy mostrando, por eso digo, a ver, síganme, que Santiago García Moritán era funcionario en esa época cuando tuvo este siniestro, director general de logística, distribución de seguridad de emergencias. Es decir, si alguien conoce de lo que es lo público, es la familia García Moritán. Porque después, cuando hablamos de la casta política y de la casta y la casta y demás, la casta no está solamente porque pareciera que estuviera solo en el gobierno o en el peronismo. Porque eso mi ley instaló, pero si vos donde tocas, pasan este tipo de casos. Bueno, 0,89 gramos de alcohol en sangre, Liliana, en lo que en la ciudad de Buenos Aires hablamos que el límite es 0,5. ¿Qué pasó en el momento en el que le toman el testeo? Ahí es donde empieza la agresión a los agentes de tránsito. Claro, porque le dicen, bueno, 0,89 está pasado, le tengo que secuestrar el auto, retirar el auto. Y ahí empiezan los insultos, más allá del tema de la licencia. Ese fue el primer momento en que se cruzó con las agentes de tránsito, incluso a una de las agentes, que es una mujer, le dice, ustedes son unos trabajadores, en realidad, o son empleados con un trabajo raro, como diciéndole, son botones de última, ¿no? Son aquellos que se encargan de parar a la gente y decir que vienen con alguna copa de más, más palabras menos, quiso decirle eso, y eso es por eso que se molestan, le dicen, usted no tiene que insultarme, y le dice, te vas a quedar sin laburo, le dice a otro, son unos negros, voy a decirlo todo lo que dijo, porque aparece en la denuncia, negros de mierda, es lo que grita, lo que denuncian, que le gritan los empleados, y después una, recordándose a la madre, imagínense ustedes, y le insiste con que no saben quién es él y que se iban a quedar sin laburo, le dice, concretamente, todo esto fue lo que denunciaron los agentes de tránsito, por eso ahora es que él tiene una prohibición de acercarse a ellos, tienen que, de hecho, él termina preso, pero después lo dejan libre por el delito, pero tiene que presentarse mensualmente, la fiscalía, tiene que dar su domicilio, fijar el domicilio, que va a ser corroborado, no como en el otro caso, que no se corroboró, y también tiene la prohibición de acercarse a estos empleados, porque son empleados de la ciudad, que son los que estaban haciendo el control de tránsito y que lo terminan denunciando. Bueno, Lili, después profundizamos también otros aspectos, está claro que, y yo insisto con esto, hacer las cosas bien no cuesta nada, ¿qué te puede costar ir a hacer un control de licencia de conducción en la ciudad, si querés, además de tener familia de funcionarios, que saben muy bien la relevancia de tener todo en orden y todo en regla? ¿Cómo es posible que estés con una licencia trucha? Con todo lo que implica, yo me imaginé múltiples cosas, licencia trucha, chocás con Francisco García Moritán y qué seguro del auto te da, estoy pensando todas las variables que se pueden dar con alguien que tiene una licencia trucha, qué le reclamás, qué tipo de penalidad puede llegar para él, porque ahora hay que ir a buscar el auto, donde está Marcelo Padovani ahí, tiene que ir a buscar el auto, y encima lo tiene que ir a hacer acompañado por alguien porque no tiene licencia, no es que le retuvieron una licencia, era trucha la licencia, entonces tiene que ir con alguien a retirar ese vehículo, anda a saber si estaba a nombre de él, porque por lo general los vehículos están a nombre de las empresas que tienen, sobre todo los García Moritán que vienen del rubro gastronómico.